Gobierno de Tamazula. En el 2017 vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. Dentro del Plan Municipal de Trabajo del Ayuntamiento que representa José Luis Amezcua, se ha mantenido una línea estratégica de atención, concientización ciudadana y cuidados estratégicos de nuestro entorno ecológico. Por esto, la Dirección de Ecología informa a los agricultores del municipio que, por disposición, que establecen normas de Semarnap y Zagarpa 2017 para el uso de fuego en terrenos agropecuarios, se llevará a cabo la recepción de los avisos de quema, los cuales se permitirá realizar sólo del 15 al 30 de abril. Evita incurrir en un delito ambiental. Haz tu quema durante el periodo indicado. Mayores informes, acude a la Dirección de Ecología o llama al teléfono 358-103-0000, extensión 138. En el municipio de Tamazula, que preside el alcalde José Luis Amezcua, pueblo y gobierno trabajamos en el cuidado del medio ambiente.